Jesús, ¿está todo bien? Me da miedo caerle mal a todos en la escuela nueva, mamá. Solamente evita hacer un milagro. Pero todavía no puedo controlar estos poderes, mamá. ¡Ey, ey, ey! ¡Cabezón! Te voy a enseñar quién es quién en esta escuela. Allá están los nerds. Allá están los artistas. Están ensayando el musical de Moisés Superstar. Ahí está el tipo con el que nunca debes meterte, Marrabás. Y ese es el director de Herodes. Evita quedarte a solas con él. Ay, Yadis, ¿cómo has crecido? ¿Y quién es esa? Magdalena. Ella es la líder de las burristas. Eran seis, pero Ruth, Esther y Abdala están embarazadas. Creo que del mismo güey. Me ha llegado una cuestión muy seria. Existe una fuerte evidencia de que hay entre nosotros un supuesto mesías. Oigan, ¿y el chico nuevo? ¿A poco el mesías tendría en su mochila pornografía? ¿Y ahora qué, Lázaro? ¿Ahora qué? Nadie se puede enterar que soy el mesías. Vas a tener que aprender a ser un cabrón. A partir de hoy serás el culero más grande. Te quiero en mi oficina en diez minutos, ¿eh? Listo. Jesús, tú la resucitaste. Hoy quiero saber qué van a hacer con su vida. Yo voy a ser evanista. Lo veo difícil. Y tú a la mierda con tu agua del mar muerto. Agárrate, que hoy será la noche más loca de tu vida. Jesús, espérate. ¿Y si el mesías fuera una mujer?